Bueno, lo que sí que tenemos que recoger, porque además es que arranca la recogida de alimentos 2022, es precisamente eso, lo que necesitan los bancos de alimentos. Nos piden nuestra colaboración, por pequeña que sea, porque ya van a ver ustedes cómo están sus estanterías absolutamente vacías. Y este invierno ya nos están advirtiendo que mucha gente nos va a agradecer ese pequeño grano de arena que vamos a poner. Y todos estos alimentos que están viendo son los que llegan hasta aquí, hasta el Banco de Alimentos de Madrid, que tanto Rafael como Gema ahora mismo están, entiendo que clasificando, ¿no? Clasificando, así es, buenas tardes. Pues mira, aquí lo primero que hacemos es ver que los alimentos llegan con fecha de caducidad apropiada. Y lo que hacemos es clasificarlos por tipo de producto, correcto. Pues tenemos galletas, cereales, azúcar, leche, y lo vamos clasificando con peso y dependiendo del tipo de embalaje que hacemos. Luego hacéis las bolsas y está ya directamente... Y luego esto ya, nuestros compañeros de los restos de canales lo que hacen es distribuirlo a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, Gema. Te dejo que sigas trabajando, que sé que esto es como una cadena y no puede faltar ningún eslabón. También estamos con Mila Benito, que es la directora de marketing de este Banco de Alimentos de Madrid. Mila, a mí lo que me llama muchísima atención es, o también me da un poquillo de tristeza, es ver estas imágenes, esta imagen de las estanterías prácticamente vacías. Bueno, tenemos estanterías vacías porque justamente hoy arrancamos la gran recogida de alimentos. Esperamos que se vuelvan a llenar en breve con la colaboración de todos los ciudadanos de Madrid que siempre son muy solidarios. ¿Está afectando el tema de la situación económica, la inflación a lo que es la gran recogida? Está afectando mucho en general en las donaciones porque finalmente pensábamos que iba a ser el año de la recuperación y nos hemos recuperado desde un punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista de la crisis económica estamos en un año casi peor, te diría. ¿Cuántos voluntarios hacen falta para recoger ese objetivo? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De kilos? La gran recogida de este año nos hemos planteado 3 millones de kilos de alimentos en la fase de donación en tiendas y ahora hoy lo que necesitamos son 10.500 voluntarios. En toda la comunidad de Madrid, en casi todos los municipios te puedes apuntar en granrecogidamadrid.org y apuntarte como voluntario y participar. Porque siempre se ha dicho que los madrileños somos muy solidarios, así que si el año pasado, aunque costó un poquito, lo conseguimos, creo que este año, a pesar de las dificultades, también lo vamos a conseguir. Este año necesitamos además más, lo vamos a conseguir seguro, porque soy muy optimista, pero además necesitamos más voluntarios porque en algunas tiendas vamos a volver a recoger alimentos físicos, que era una cosa que se nos demandaba. Se perdió por la pandemia. Exacto, entonces en algunas cadenas ya hemos empezado a recuperar, con lo cual necesitamos más voluntarios que sean activos y nos ayuden y también para informar, que es muy importante, donde no hay recogida física, que se informe que la donación en caja es igualmente necesaria para comprar alimentos y que se destina todo íntegramente a la compra de alimentos. Mila, muchísimas gracias. Nos quedamos con el trabajo de todos ellos. Los voluntarios, ya lo habéis escuchado, 10.500 necesarios para llegar al objetivo de esos 3 millones de kilos en esta campaña del 2022. Que lleguen todos esos voluntarios y recordemos, 25, 26 y 27 de noviembre serán esos 3 días en los que volveremos a ver a todos los voluntarios con su peto, pidiéndonos que ayudemos para recoger esos alimentos que tanta falta hacen a tantas familias y que este otoño e invierno va a ser muy duro.